Creo que estamos viviendo un ambiente bastante tranquilo, después de que empezó la seguridad promovida por el presidente Nayib Bukele. Estamos agradecidos con Dios por darnos un presidente como él y pues esperamos que siga la seguridad así como la hemos tenido y que nunca vuelva a la etapa oscura que vivió el país durante quizás más de 15 años. ¿Cree usted que en este sistema de régimen de sección se violan unos ciudadanos derechos humanos, caballero, de las personas? ¿Qué opina usted de eso? Fíjese que los derechos humanos, según mi observación, siempre se han violado. Han estado violados por todos los gobiernos, que yo recuerdo desde que tengo conciencia, los gobiernos han venido violando los derechos humanos y posteriormente, como el tema de las maras aquí en el país fue un tema político generado y promovido por los gobiernos anteriores, los que promovieron la guerra también. Entonces yo creo que siempre han sido violados los derechos humanos y en el caso de lo que quedó después de la guerra civil, supuestamente una guerra fraudulenta, creo que se siguieron violando los derechos humanos a través de las pandillas y las personas que dicen que eran como los promotores de los derechos humanos aquí en el país, ellos defendían pero los derechos de aquellos que asesinaban a inocentes y eso era una violación de los derechos humanos, que los mismos defensores de la Defensoría de los Derechos Humanos eran los mismos violadores de los derechos humanos porque ellos defendían a los asesinos y culpabilizaban a los inocentes.